¡Qué impresionante atmósfera de verdad! No más llegando a las instalaciones de enlace me encuentro al hermano Joe Ferreira. Seguidamente entra por la misma puerta el hermano Ricardo Rodríguez y su querida esposa. ¡Qué impresionante! Al entrar al CEDIS, escuchar la música, un tiempo extraordinario, hay un ambiente para milagros. Escucha, no lo puedes perder Costa Rica, no lo puedes perder México, no lo puedes perder Venezuela, no lo puedes perder Argentina, no lo puedes perder Colombia, no lo puedes perder. Las siguientes horas van a ser horas de puros milagros, maravillosos milagros, milagros físicos, milagros económicos, milagros de familia. Alabado sea el nombre de Dios y mientras pensaba, ¿qué ambiente? ¿Qué se puede decir en un ambiente como este? No se puede tener nada estructurado. Hay que dejar que el Espíritu Santo, aleluya, te guíe, el Espíritu Santo te muestre por dónde vamos. Y entonces el Señor me trae algo que me sucedió hace unas horas, estando en una zona de mi país hace unos días, hablando a pastores, hablando a intercesores. Vino un joven de 29 años, todavía no sé ni su nombre, me lo debe haber dicho, pero en el ruido y en el ambiente tremendo no lo escuché. Y Él me dijo estas palabras, cuando yo tenía un año de edad, yo tenía un tumor en el cerebro. Me habían diagnosticado un tumor en el cerebro y tan solo unas semanas de vida. Mi tía me trajo a una cruzada en un famoso salón de antaño, llamado La Central en Ciudad Quesada, donde usted estaba dando una cruzada. Mi tía tenía un tumor en el pecho y su sobrino, un tumor en el cerebro. Y yo estaba para morir y mi tía estaba para morir. Pero usted oró por nosotros, aleluya, se fue de aquel pueblo y hoy 29 años después yo vengo para conocerlo, porque yo quería conocerlo, ya que no me morí. Y mi tía, la que está allá, me la señala, ella fue la que me llevó y Dios la sanó a ella y me sanó a mí del tumor. Y ahora soy un predicador de la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Y sabes que eso me hizo recordar un verso que fue en mi etapa de evangelista, una máxima, un versículo que casi no podía soltar, siempre lo declaraba. Lucas 1, 37, que dice, porque nada hay imposible para Dios. Querido amigo, querido creyente, querido ministro, estamos aquí desde este querido enlace para declarar de esa verdad. No hay nada que sea imposible para Dios, sea cual sea el problema, sea cual sea la necesidad, sea económica, sea familiar, sea física. El Dios del cielo tiene la respuesta para ti. Él es un Dios de milagros, aleluya. Él es un Dios de prodigios, Él es un Dios de maravillas, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo ayer, lo hará también hoy por ti. Por eso estamos llamando a toda Latinoamérica, a todos los Estados Unidos, vamos a movernos, va a haber un tiempo tremendo de milagros, desde ya estamos soltando la operación de los milagros, milagros y sanidades para todos, milagros económicos en todo lugar. Vamos a hacer lo que nos toca hacer. Queremos tener tu nombre, queremos tener, aleluya, el nombre de tu familia. Queremos que tu fe se accione, porque Dios va a hacer maravillas en las siguientes horas. Y por causa de eso vamos a comenzar adorando, hablando acerca de la fidelidad de Dios, de ese Dios que es fiel, de ese Dios, aleluya, que tiene una misericordia extraordinaria, y que los que le hemos servido por años podemos decir, oh grande, oh grande, sí Señor, grande es tu fidelidad. Mientras vas a los teléfonos, recuerda, nada hay imposible para Dios, y lo que tú necesites Dios lo puede hacer. Así que recordemos esa maravillosa fidelidad y misericordia de Dios mientras te mueves a los teléfonos.